¿Cómo te enteraste de la muerte de tu abuelita? Le preguntó Matilde al hijo de Victoria, a lo que él respondió Estaba yo filmando una escena con casi todos los compañeros de la producción y me empezó a marcar mi mamá Mi mamá empezó a marcar y marcar y marcar y se me hizo raro Porque mi mamá sabe que cuando yo estoy trabajando Le pido que por favor no... Sí, sí A menos que sea una emergencia Y le puse mamá, ¿qué pasó? Estoy trabajando Me volvió a marcar, le contesté Y se empezó a cortar y me mandó un mensaje diciéndome que había muerto mi abuela Entonces le marqué, salí corriendo Estábamos en el aeropuerto, comentó el actor Dime cuándo me hacerás José Eduardo un poco triste agregó Y para mí fue muy difícil porque me lo dijo Sabía que no podía hacer nada y tuve que regresar a filmar Fue súper, súper duro volver a regresar a grabar esas escenas Muy, muy duro Pero al mismo tiempo se lo dediqué a ella ¡Gracias!